¿Qué es bueno? Vamos a hacer un pequeño ejercicio de la clase anterior sobre lo que vienen siendo listas, pero ya algo más real Bien, vamos a generar una página que la van a almacenar como escuela.html y va a llevar las siguientes características El fondo va a ser de color verde El encabezado va a ser escuela Ya el título del cuerpo va a ser mis cosas de la escuela en color rojo y tamaño 9 y debe de ser también centrado Vamos a colocar una pleca Después vamos a cambiar la letra a color blanco y tamaño 5 Vamos a hacer una lista desordenada de 10 materias con su respectivo profesor Por ejemplo, matemáticas, profesora Claudia informática, profesor Fernando y así la lista hacia abajo pleca Después una lista ordenada de 10 útiles escolares En cada una de estas le van a poner un título centrado Arriba, por ejemplo, lista de materias abajo, lista de útiles antes de generar la lista Vamos a generar una pleca y la última va a ser una lista de definición de 5 valores Por ejemplo, honestidad y su definición Ajá, y así 5 en total Cerramos con una pleca y centrado con tamaño 9 van a poner su nombre completo Ok chicos, este ejercicio lo vamos a hacer antes de pasar al siguiente tema Que tengan una excelente tarde